Mi sueño Siento tu calor A vida descanso A mi temor y a mi vida Me da vida Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Y así me entrego Y así me entrego No es como devolver al tiempo Las razones que una vez pedí Y me doy cuenta que flota el color Que no hace falta más No hay que buscar premisas Que cuenten con un padre donde fue No le hice ni cara a faltar lo que quería Y tu regazo se ha hecho Mi fortín, mi amor, mi libertad Mi sueño y mi poesía Mi sueño Siento tu calor A mi temor y a mi vida Me da vida Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Y así me entrego Y así me entrego Y ando buscando salir el viento Y no estoy solo uno Siempre, siempre, siempre te sueño Ando perdido Siempre con tantos sueños Vuelvo casi pasado Pero sin miedo Porque todo lo que fui Porque todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Pero canta conmigo Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Todo lo que fui Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy 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 Todo lo que fui Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy Todo lo que fui Se ha convertido en lo que soy En lo que soy, en lo que soy